Nos encontramos en el año 1877. Te llamas Giovanni Schiaparelli y estás observando el cielo nocturno. Los recientes avances en los telescopios te permiten adentrarte en la profundidad de los cielos más que nunca. A lo largo de tu carrera, impulsarás el conocimiento de la humanidad sobre estrellas binarias. Descubrirás asteroides y serás consciente de la relación entre las lluvias de meteoritos y los cometas. Pero, ante todo, las observaciones de esta noche definirán tu legado. Aunque el telescopio se había inventado 200 años atrás, la astronomía moderna aún estaba en pañales. Todavía se desconocía mucho sobre el funcionamiento de los cielos. Después de la caída de la visión ptolemaica del sistema solar que postulaba la Tierra en el centro. Gigantes de la talla como Galileo, Newton o Kepler habían sentado las bases, pero intuías que aún quedaba mucho por descubrir. Mientras contemplas las maravillas de los cielos, te encuentras con un titán rojo, Marte, llamado así en honor al mítico dios romano de la guerra. Se conocía Marte desde la antigüedad debido a que es uno de los cinco planetas visibles a simple vista. Pero esta noche, notas algo diferente. Con la ayuda de un telescopio de última generación, te fijas en una densa red de estructuras lineales en la superficie del planeta rojo. En tus notas, empiezas a hacer el primero de una serie de dibujos detallados sobre la superficie marciana. A las formas de las líneas las llamas canali, que significa canales en tu lengua materna, el italiano. Aún no lo sabes, pero estos canali darán lugar a uno de los mayores debates astronómicos del siglo XX, demostrando ser una ilusión óptica, un grupo de observadores de estrellas al que les juega la mente una mala pasada en la noche. En 1878, tras meses de observaciones detalladas, haces público tus hallazgos, sentando las bases para lo que estaba por venir. No importaba que nadie más en ese momento hubiera visto tus ordenadas y reglamentadas líneas, ya que muchos otros también vendrían a verlas. En lugar de una traducción correcta de canal en la que se infiera nada sobre los orígenes de las líneas, está mal traducido canal, ya que hace referencia a hecho por el hombre, o en este caso, por los marcianos. Estos hallazgos llamaron la atención de Percival Lowell, un astrónomo estadounidense decidido a labrar su nombre dentro del mundo de la astronomía. Lowell leyó sobre el trabajo de Schiaparelli, se dispuso a estudiar los canales de Marte y descubrir su verdadero propósito. En 1894 construyó un nuevo observatorio en Flagstaff, Arizona. Casualmente, sería el mismo observatorio que apenas unas décadas después descubriría una pequeña roca helada en nuestro sistema solar llamada Plutón. Pero ahora, durante los siguientes 15 años, estudiaría Marte extensamente y haría dibujos complejos de las marcas de la superficie tal como lo entendía. Lowell plasmó sus puntos de vista en una serie de tres libros. Con ellos, popularizó más que nadie la creencia que las marcas eran la prueba de que Marte albergaba vida inteligente. En sus libros, Lowell presentó la teoría de que los canales eran rastros visibles de los intentos de una civilización en decadencia de aprovechar los casquetes polares del planeta. Esta idea no era muy descabellada. El final del siglo XIX fue un periodo de gran construcción de canales en nuestro planeta natal. Los canales de Suecia y Panamá fueron excavados a finales del siglo XIX, por lo que la hipótesis de ensueño de que los canali de Schiaparelli eran canales de riego construidos por seres inteligentes, resonó en las mentes de la gente. Acerca de su investigación, Lowell continuaría diciendo que Marte está habitado por seres de algún tipo, lo cual podemos considerar tan cierto como incierto qué tipo de seres pueden ser. Aunque Schiaparelli fue más comedido en sus escritos sobre el origen y uso de sus canali. En su libro Vida en Marte Schiaparelli escribió. En lugar de verdaderos canales con una forma familiar para nosotros, debemos imaginar depresiones en el suelo que no son muy profundas, extendidas en dirección recta a miles de millas, sobre un ancho de 100-200 kilómetros o tal vez más. Ya he señalado que en ausencia de lluvia en Marte, estos canales sean probablemente el principal mecanismo mediante el cual el agua y con ella la vida orgánica puedan propagarse sobre la superficie árida del planeta. Schiaparelli y Lowell no estaban solos. Muchos astrónomos apoyaron las observaciones iniciales de Schiaparelli. El astrónomo irlandés Charles Edward Byrne y el astrónomo danés Jean-Louis Emile Drya publicaron sus bocetos de las líneas marcianas en la cuarta edición de Objetos Celestiales, una destacada impresión astronómica de la época. Pero el consenso estaba lejos de ser unánime. Edward Mander comenzó a desafiar la narrativa predominante desde el Observatorio Real de Londres. Realizó experimentos visuales, utilizando discos circulares, marcados con pequeños puntos separados. Esto lo llevó a la conclusión correcta de que la visualización de los canales no era más que una ilusión óptica. Mander también estaba convencido de que no podía haber vida en Marte como la de nuestro planeta, ya que no veía viento para igualar la temperatura y las temperaturas medias eran demasiado bajas. Con el tiempo, el consenso comenzó a cambiar. En 1909, el astrónomo francés Eugène-Antoniadie empezó a observar Marte en el Observatorio Merton de París, el telescopio más grande de toda Europa. Lo que vio también comenzó a desafiar los 15 años de canalmania de Lowell. Sobre 1910, las nuevas tecnologías fotográficas empezaron a cuestionar aún más la existencia de dichos canales. Curiosamente, Schiaparelli murió en 1910. El obituario de Lowell sería la última vez en la que este último defendiese activamente el sueño de los canales marcianos. Con la muerte de Schiaparelli y el fin de la canalmanía por parte de Lowell, la creencia en los canales comenzó a desaparecer de la mente social colectiva, aunque artículos en publicaciones científicas seguirían debatiendo aún el tema durante décadas. El último clavo en el ataúd vino con la llegada de la sonda Mariner 4 en 1965, que tomó imágenes de alta resolución de la superficie marciana, revelando cráteres de impacto, grandes montañas, pero una ausencia total de canales. La histeria científica tras los marcianos llegó a su fin, pero perduró en la ciencia ficción, donde civilizaciones marcianas vienen a la Tierra para tomar nuestros abundantes recursos. Hoy en día, la explicación más aceptada en cuanto a la causa de los canales se fundamenta en la idea de Edward Mander de que fue una ilusión óptica creada por la mente que ve líneas entre los cráteres oscuros que se dispersan por la superficie marciana, y en las imágenes borrosas de sus telescopios. Puedes verlo por ti mismo mirando un grupo de puntos negros y viendo una serie de líneas oscuras que comienzan a conectarse. Aún así, otros han sugerido, basándose en que Lowell reportó un sistema de canales casi idéntico en Venus, que tanto él, como otros como él, pueden haber estado observando las proyecciones de las venas de sus ojos en la superficie de los planetas, una molestia conocida entre los observadores planetarios al utilizar gran aumento. Sin embargo, descubrimientos recientes podrían arrojar aún más luz sobre este enigma centenario. Y es que hace unos años, los científicos encontraron docenas de montañas en el hemisferio sur de Marte, donde las líneas oscuras no detectadas anteriormente van y vienen con las estaciones. Cuando el planeta se calienta, las líneas aparecen y se expanden cuesta abajo, luego desaparecen cuando se enfría, lo que podría ser evidencia de agua salada corriendo por las laderas durante el verano marciano. Aunque es posible que nunca lo sepamos, tal vez esto es lo que jugó un papel fundamental en las observaciones tanto de Schiaparelli como de Lowell. A pesar de que Schiaparelli tuvo una larga carrera en la que estudió el cosmos, nunca apoyó oficialmente la idea de que sus hallazgos probaran la existencia de vida inteligente en Marte. Sin embargo, terminó convirtiéndose en su mayor legado y por lo que es más recordado en la actualidad. Todo debido a una mala traducción. Pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y si queréis ayudar a Infima Prime, pues ya sabéis, dadle like al vídeo, suscribiros al canal, activad la campanita para recibir las novedades, compartir el vídeo y por supuesto comentar, ya sea sobre este tema o sobre otros relacionados. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!